La vida es como rumba, la tumba con su llamada El tres, dos que le contesta y el quinto que repica Pero sin clave no hay na' La clave es el corazón, del corazón tiene razón Pa' tocar la melodía, pa' que viva otro día Y así sigue el rumbón, pa' que viva otro día Y así sigue el rumbón Que viva la familia, que siga el rumbón Esta es la clave, la clave de mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias!